Hola, buenas tardes a todas, a Racha Aldeón. Bueno, gracias por estar aquí y bienvenidas a este espacio que pretende ser más un conversatorio y un diálogo que otra cosa, a pesar de que es como muy formal el espacio, pero bueno, pretende ser más un conversatorio entre las tres. Entonces, bueno, lo primero presentarnos, a mi lado está Hayar Samadhi, que es trabajadora social en la Asociación Vidaya de Mujeres Musulmanas, y Jan Rolanda Acuña, que es activista feminista y de la Asociación Garaipen. Mi nombre es Andrea Ruiz, soy antropóloga y consultora, formadora e investigadora en el ámbito de la diversidad y las migraciones. Entonces, bueno, planteamos, en su momento planteamos una mesa un poco a tres voces, tres voces diferentes además, en torno a esta cuestión del vínculo, que ya iremos desmenuzando exactamente cuál es, entre la cuestión del feminismo y el racismo, y también de la lucha feminista y de la lucha antirracista. ¿Dónde se encuentra ese vínculo o cómo conjugar estos aspectos? Yo creo que es una necesidad, creo que es un melón que ya se ha abierto y que se está debatiendo, que se está debatiendo por lo menos dentro del movimiento feminista, o sea, y creo que ya hay muchas voces además en este país, ¿no?, tocando estas temáticas. Pero por comenzar con una anécdota que creo que refuerza más la importancia de que hagamos mesas de este tipo, la pasada manifestación del 8 de marzo, en Bilbao, una de las concentraciones era en extranjería, ¿no? Y había una concentración en extranjería y allí fuimos. Y lo primero que oigo al llegar a la concentración había una mujer que también estaba en la huelga y en la manifestación feminista, pero que cuando nos acercamos a extranjería le comenta a su compañera, no entiendo bien qué hacemos aquí, ¿no? Y, bueno, me callé, obviamente, no es el día para dar speech ni clases, pero sí se me quedó el interrogante de, ojo, hay gente que no acaba de ver ciertos vínculos, ¿no? O hay ciertos vínculos que no acaban de situarse en el debate y de abordarse, ¿no? Entonces, un poco desde ahí era la propuesta también de pensar conjuntamente y de por qué pensar conjuntamente la cuestión del feminismo y la lucha antirracista, ¿no? Y del propio racismo al interno del movimiento feminista. Si queréis, también es una mesa puente entre lo que pasó la semana, no, la semana pasada, no, la anterior, ya no sé dónde vivo, y lo que va a pasar esta semana, ¿no? Mañana ya hay concentraciones, manifestaciones, etcétera. Por comenzar desde algún lado y antes de elaborar determinadas preguntas, tanto a Jaiar como a Jan, una muy breve introducción desde un punto de vista muy, muy antropológico, me perdonáis aquí mi profesión, de por qué pensar juntas estas cuestiones. Me voy a ir un poco a lo que podemos llamar los marcos interpretativos desde los que pensamos y construimos nuestra realidad social. Y en esos marcos interpretativos sabéis que siempre jugamos con toda una serie de categorías y que en este caso hay categorías identitarias que tienen que ver con raza, otras con nación, otras con religión, otras con género, otras con sexo, etcétera, etcétera. Hay todo un conjunto de categorías. Tenemos muy claro, sobre todo para la mayor parte de ellas, que son categorías que son construcciones culturales. Cuando digo que son construcciones es que en determinados contextos económicos, políticos, etcétera, surgen todas estas categorías que construimos como sociedades y ahí están, ¿no? Entonces, ustedes de clase media, porque la clase es otro tipo de categoría y de identidad, ustedes de aquí, ustedes de allá. Sin embargo, lo interesante de la historia de Occidente, porque esto es algo muy occidental, es que en los occidentales dividimos el mundo en una dicotomía muy clara que es naturaleza y cultura. Hay cosas que pertenecen al ámbito de la naturaleza y hay cosas que pertenecen al ámbito de la cultura. Y es una dicotomía muy muestra de cómo nos hemos planteado la realidad social. Lo interesante, con dos categorías, es que si bien la mayor parte de categorías las colocamos en el mundo de la cultura, hay dos categorías que las colocamos en el mundo de la naturaleza. ¿Cuáles son? Sexo y raza. Son las dos únicas categorías que colocamos ahí. ¿Qué pasa cuando las colocamos en el mundo de la naturaleza? Que consideramos que son esenciales, que son pre-sociales, que vienen dadas por genética, por biología, por lo que queráis, pero son del mundo de la naturaleza. Entonces, como son pre-sociales antes de lo que es la sociedad, no podemos hacer nada con ellas, porque son universales, son inmutables y son una esencia que portamos. ¿Es casualidad que Occidente coloque estas dos categorías, sexo-raza, en el mundo de la naturaleza? Creo que no. Creo que sobre todo a partir de la Revolución Francesa y de la proclamación de la igualdad de las personas, etc., etc., obviamente había un sistema de exclusión, de opresión y de desigualdad que era evidente y que había que justificarlo. Es decir, si los negros iban a tener menos derechos que los blancos y las mujeres iban a ser inferiores a los hombres, había que justificar por qué aquellos derechos universales que proclamaba la Revolución Francesa pues iban a ser un poquitín menos universales para determinados grupos. ¿Cómo se justificó esto? Colocando las dos cosas en la naturaleza. Hay razas, es una cuestión biológica genética y, claro, hay una jerarquía entre ellas. Entonces, bueno, pues es normal que esto es aquí y esto es acá. Es algo que viene dado. Y con las mujeres exactamente igual. Porque genética o biológicamente pues tenemos una serie de condicionantes. Somos más emocionales, lloramos más, una vez al mes nos volvemos locas, en fin. Toda una serie de cuestiones que ya sé que se han ido trabajando, pero bueno, que ahí están y que nos colocan en el mundo de la naturaleza. Entonces, son dos categorías fantásticas que al colocarlas ahí legitiman un sistema de desigualdad. Porque finalmente de lo que estamos hablando es de desigualdad y de cómo la justificamos. Entonces, la jugada fue maestra. Occidente biologiza la diferencia cultural. Es algo que hacemos sistemáticamente a lo largo de la historia. Y en este caso lo hicimos y no sé hasta qué punto lo seguimos haciendo. Mi propuesta, obviamente, es romper esa dicotomía naturaleza-cultura, ver lo que de construcción cultural tienen todas estas categorías y cómo son herramientas que sirven para justificar un sistema de desigualdad. Sabiendo siempre que esto cuesta romperlo, porque estamos hablando de marcos interpretativos que tenemos aquí en la mirada como sociedad y que es una mirada, estamos hablando de siglos, no es tan sencillo, pero creo que colocamos dos grandes sistemas de opresión, de explotación, de justificación de la desigualdad, colocamos dos que son clave y que nos atraviesan como personas. Y es la cuestión racial y la cuestión del sexo o del género, si queréis. Entonces, desde ahí mi propuesta de pensar conjuntamente estas dos cuestiones que, insisto, legitiman un sistema de desigualdad, porque quiero que esa idea también quede clara. Entonces, desde aquí también la idea de esta mesa y de toda una serie de preguntas que voy a lanzar aquí o que queremos compartir aquí y hablar. Y dada esta idea de pensar conjuntamente el sexo, sexo-género, la raza y un gran tercer eje que hace referencia a la desigualdad, si queréis, que es la clase, ¿no? Ya desde hace tiempo, en cantidad de estudios, se viene hablando de la necesidad de pensar conjuntamente la clase, la raza y el género. Entonces, claro, la señora de la manifestación del otro día le hubiese dicho estamos en extranjería porque a una mujer migrante con determinado fenotipo no es lo mismo que usted, mujer blanca occidental de clase media. O sea, para mí era muy obvio, entiendo que haya gente para la que no lo es, ¿no? Entonces, ahí hay algo y es que están interseccionando todos estos elementos, ¿no? Y se habla mucho de la interseccionalidad, que ahora comentaba con Jaiar, es un concepto a veces complicado o quizás complicado de trabajar con él desde la praxis, desde la institución, desde una ONG, desde hacer un programa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como sé que tengo aquí a dos expertas en interseccionalidad, mi primera pregunta iría por ahí, ¿no? ¿En qué consiste y en qué no esta cuestión de la interseccionalidad, no? Y de cómo la manejamos. La que queráis, os animáis. Bueno, yo, ¿cómo entiendo la interseccionalidad? Bueno, en primer lugar, bueno, decir que han sido las mujeres negras afroamericanas las que han trabajado mucho este concepto, las que lo han promovido de alguna manera, sobre todo, pues, a finales de los años 80, se ha acuñado el término de interseccionalidad, aunque no tenía nombre, estas cuestiones ya se venían trabajando. Sobre todo, bueno, al principio era como una… las mujeres negras, pues, sufrían como una presión triple, que era lo que has comentado tú, ¿no? El tema de la clase, la raza y el género. Bueno, sin embargo, pues, se han ido desarrollando, pues, cada vez más académicas, pues, se han ido introduciendo, pues, más elementos, más variables, más categorías. También interseccionan en nuestra posición como mujeres en el mundo, pues, otras variables y otras identidades que no podemos obviarlas, como es la edad, como es la religión. Y está, yo creo que está, como dicen algunas académicas, en continua expansión, ¿no? Esta interseccionalidad que no… que todavía se está desarrollando. Por eso se ve como muy complejo a la hora de llevarlo a la práctica. Para mí hay un ejemplo muy claro y es una manera de entenderlo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser, puedo tener dos identidades, que es, bueno, vamos a traducirlo como colores, ¿no? Puede ser, voy a buscar unos colores así como muy patriotas, el rojo y el amarillo, ¿vale? El rojo y… yo soy, si soy yo el rojo y el amarillo, o sea, me convierto en un color naranja. Entonces, el naranja ya es una nueva identidad, pero llevo de algo de rojo y algo de amarillo. Entonces, me puedo identificar con los rojos, que pueden ser el feminismo universal, pero me falta algo. El amarillo no lo veo por ninguna parte, entonces no encajo, porque es algo que está dentro de mi identidad. Entonces, los amarillos que pueden ser mujeres musulmanas de mi colectivo, con las que me identifico, pero igual también les falta el rojo, igual hay mujeres musulmanas que no son feministas y para mí es problemático que el feminismo solamente se centra en una misma categoría, que es el género, ¿no? No teniendo en cuenta, como tú decías antes, todas estas categorías en conjunto, porque de hecho esta problemática nace cuando las mujeres negras eran despedidas de manera improcedente en las empresas en Estados Unidos a la hora de denunciar o tenían que denunciar o por discriminación de género o por discriminación de raza, pero no las dos cosas a la vez. Entonces, eso se traduce en diferentes discriminaciones, en discriminaciones múltiples, pero no solamente pueden dar lugar a discriminaciones múltiples, también pueden dar lugar, como tú bien has dicho antes, si soy una mujer rica, blanca y estoy, por ejemplo, en el poder, como puede ser Merkel, pues puedes posicionarte en una posición, esa interseccionalidad de privilegio. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de llevar a la práctica, pues tanto en las asociaciones o en los ayuntamientos, en los planes de igualdad, en los diferentes programas que vayamos a hacer, ¿no? Y aquí hay que tener muy en cuenta las peculiaridades de cada colectivo, ser ellas mismas las protagonistas y las que hablen de este tipo de interseccionalidades y este tipo de… esta nueva identidad, ¿no? Yo… tú has puesto un ejemplo del 8 de marzo, pero yo lo he vivido al revés. Estando yo misma en la manifestación del 8 de marzo, este año no, fue el año pasado, porque este año me ha tocado trabajar, entonces, cuando vas ahí, pues, ves, notas, igual no te lo dicen directamente, pero notas que hay miradas como que no encajas, como que no es tu lugar, ¿qué haces aquí, no? Y este tema, por ejemplo, no solamente lo he vivido yo, sino que a través de diferentes mujeres musulmanas que me han dicho eso, que no se veían como al final, pues, al 100% identificadas, pero sí que todas somos mujeres y sí que todas estamos bajo un sistema patriarcal también, y el tema del género nos atraviesa, pero también tenemos otras peculiaridades que yo creo que hay que trabajarlas. No sé si quieres añadir algo más, Chaldeón. Sí, desde luego… No, ahora. A Chaldeón. Vale, hilando con lo que han comentado las compañeras, decir que estoy de acuerdo tanto con las aportaciones de Andrea como Hallar, lo que acaba de comentar, también reforzar la idea de desvincular tanto el sexo como la raza de la naturaleza. Eso ha sido un esfuerzo constante, tanto del feminismo como del movimiento antiracista, porque era una forma de justificar desigualdades. Eso es fundamental, ¿no? Esa construcción de desvincular totalmente de la naturaleza y mostrar que esto también está en la cultura porque ha sido un proceso de construcción social. Eso es fundamental, por una parte. Volviendo al término interseccionalidad, como lo ha dicho muy bien Hallar, son las feministas afroamericanas que lo han puesto, evidentemente, sobre la teoría feminista. Es una de las grandes contribuciones epistemológicas a la construcción teórica del feminismo. Desde ahí. Yo creo que el contexto, un poco para situar desde dónde surge el concepto. Las feministas negras se vieron un poco entre medio excluidas de la lucha feminista y de la lucha por los derechos civiles. Entonces, se encontraban ahí que, tanto en un movimiento como en el otro, sus necesidades como mujeres y negras no estaban tenidas en cuenta. Entonces, empezaron a darse cuenta de que necesitaban un paradigma que se centrala en sus necesidades como mujeres y negras, cosa que ni el feminismo ni el movimiento de los derechos civiles tenía tanto en cuenta. Entonces, la primera formulación del concepto era de Patricia Hill Collins, que lo llama matriz de dominación, que explica que en la vida de las mujeres negras hay que tener en cuenta la raza, que solo el género no es un elemento suficiente para explicar la situación de desigualdad y subordinación de las mujeres negras. Entonces, el racismo se convierte como un eje fundamental, central en la oposición de las mujeres negras. Más tarde, como lo ha dicho Hayard, ya en los años 80, casi al final, en 1989, Kimberly Crenshaw formula acuña, el término de interseccionalidad, estando en un estudio sobre mujeres negras, programas que intervenían con mujeres víctimas de violencia de género, pero que terminaban atendiendo solo a mujeres blancas y programas de inserción laboral para afrodescendentes que terminaban atendiendo solo a hombres negros. Entonces, siempre las mujeres negras se quedaban ahí descolgadas de todos los programas que había. Entonces, desde ahí se han ido mostrando que dentro de la situación de las mujeres hay diferentes ejes que se entrecruzan y que al final constituyen una posición de desigualdad muy concreta para ciertas mujeres, en este caso las mujeres negras. Viniendo un poco a nuestro contexto aquí en Euskal Herria, yo creo que el término también, actualmente en general, el término está perdiendo su carga política y transformador. Eso también, una vez, ya sabemos, todos esos términos tan transformadores, cuando ya se cooptan por las instituciones, porque todo el mundo ya lo utiliza, ya pierde esa fuerza política que tenía. Son conceptos también, ahora todo el mundo es interseccional, bueno, sin ir más al fondo de cómo es llevarlo a cabo. Efectivamente, también, como lo ha comentado así bien Rajar, es muy difícil de llevarlo a la práctica, porque al final hay que tener en cuenta la edad, el sexo, el género, la raza de las personas, o etnias, si se quiere recurrir a este término, la edad, la discapacidad, la diversidad funcional, diferentes ejes que cruzan a una persona. Pero yo creo que también es importante lo que dice Nira Juveldevis en este término, que en cada contexto hay unos ejes de opresión que son más claves, que son más determinantes. Entonces, a la hora de intervenir, vamos a ver en este contexto, en concreto, cuáles son esos ejes de desigualdad que son los que, podemos decir, los que más aprietan a ese colectivo en concreto. En nuestro caso aquí, como mujeres negras, mujeres musulmanas, mujeres racializadas, mujeres migradas, al final va a ser el racismo. Está en el centro de nuestra opresión aquí y ahora. Entonces, cualquier movimiento feminista, el movimiento feminista aquí, vamos a querer y vamos a exigir que el racismo esté presente en todos los planteamientos que se haga. Pues retomando esa idea que dices, ¿no?, de que el feminismo, no sé cómo llamarlo, hegemónico, en este caso voy a decir vasco, me quedo en el ámbito de aquí, vamos a tener que, bueno, no sé si lo estamos teniendo en cuenta o no, ahora me vais a contestar a eso, pero desde luego es algo que vamos a tener con lo que confrontar y con lo que mirar a la cara. Yo creo que es algo que además a nivel estatal ya se está viendo. Ahí dentro del movimiento feminista más hegemónico hay cantidad de discusiones. Afroféminas este año tampoco ha ido a la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Gitanas por la diversidad este año sí se ha sumado. Quiero decir que lo interesante, más allá del hecho puntual de si fueron o no fueron, es ver las discusiones, los artículos, en fin, lo que se está discutiendo. Pero un poco desde ahí era mi siguiente pregunta y era cómo veis o cómo nos veis a este feminismo blanco occidental, Euskaldum, ya que estamos en este ámbito, cómo nos veis o si somos capaces a día de hoy de encajar esas demandas y esa mirada que creo que es una mirada crítica pero fundamental y además creo que es necesaria y transformadora, pero si somos capaces, como mujeres vascas feministas, vascas hegemónicas blancas, porque también vosotras sois vascas, pero obviamente entendéis, pero si somos capaces de encajar esa mirada crítica y esas demandas que se plantean desde un feminismo, pongo entre comillas, de colonizador, como queráis, pero de la introducción de la mirada que tú acabas de comentar. O sea, conocéis todo esto perfectamente, de cómo nos veis a nosotras, si tenemos serias dificultades, no me interesa vuestra mirada ahí. Para mí hablar de un feminismo universal es problemático, es problemático porque tiene que ser inclusivo, incluso hablar en nombre de las mujeres, las mujeres necesitamos viajar para ser más libres, igual hay mujeres que han estado viajando y que son solicitantes de asilo y resulta que necesitan todo lo contrario, una estabilidad. Retomando un poco todo esto, para mí todo esto es problemático y además con las mujeres musulmanas se afianza y esa problemática se vuelve aún más destacable porque hay una relación tormentosa entre el feminismo y la religión en general. Entonces, si vemos los contextos como nace el feminismo, pues nace desde la secularidad, desde lo secular y entonces es como contradictorio, ¿cómo vas a ser feminista siendo musulmana? De hecho, esta idea está muy reforzada y es muy difícil ver tu lugar dentro del feminismo universal, yo lo suelo llamar así, pero bueno, como tú misma has dicho. Entonces, todas estas experiencias, bueno, pues yo creo que tenemos que tener una mirada pues un poco más integradora, más cercana y ver que realmente dentro de los movimientos, dentro de los colectivos de personas musulmanas y sobre todo de mujeres musulmanas hay diferentes cambios, hay feminismos islámicos, aunque mucha gente no acepte pues estas dos palabras, por un lado, feminismo islámico muchas veces no se acepta desde el feminismo secular porque lleva de apellido a lo religioso y por otro lado, dentro de las comunidades musulmanas, el feminismo islámico se ve como un feminismo colonial, un feminismo que tiene que ver con Occidente y Occidente también ha colonizado, entonces, ¿cómo que te alías con ese feminismo colonizador? Entonces, hay también problemas en este sentido, pero también hay académicas que plantean que la religión es importante en la identidad de las mujeres y eso yo creo que hay que destacarlo. A mí, como experiencia personal, nos ha pasado en casi todas las actividades que hacemos pues siempre están dirigidas hacia el empoderamiento de la mujer musulmana. La última que hicimos fue en Bilbao sobre el liderazgo de las mujeres musulmanas para visibilizar pues a las lideresas de las diferentes asociaciones aquí en Euskadi y queríamos pues ver un poco su visión y cómo trabajar conjuntamente pues todas las lideresas de las asociaciones, ¿no? Tampoco era algo como muy grande, ¿no? Pero sí que en la publicidad que hacíamos, además pagamos a Facebook para hacer publicidad y que llegue a mayor número de personas posibles, el título decía Liderazgo de las mujeres musulmanas. Entonces, ya la mayoría de los comentarios, el 90% era ¿cómo vais a ser líderes? O sea, ¿cómo vais a hablar de feminismo si estáis sometidas ya de por sí, no? Incluso el otro día con el tema del 8 de marzo vi en Twitter una foto de una mujer musulmana liderando una de las manifestaciones en algún punto del país y ya en el cabezado decía esto es como ver a un negro pues liderando una organización como una organización racista, por ejemplo, ¿no? Sí, con el Ku Klux Klan, etc. Pues que es incompatible y yo creo que hay que superar estos debates y con urgencia porque si no, no vamos a poder encontrarnos y yo creo que sí hay puntos de encuentro porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final el tema del género es el elemento común que tenemos y el tema de las discriminaciones por razón de... pues el tema de la islamofobia está presente el tema del racismo está presente hay que tenerlo en cuenta si yo no me siento ciudadana del mundo de pleno derecho y yo no encuentro, por ejemplo, un alquiler o un trabajo y no estoy estable entonces no me pidas que desarrolle cuestiones sobre el feminismo porque primero un ser humano necesita sentirse pleno como ser humano estable sentirse que los demás también pues lo vean como una ciudadana de pleno derecho para poder desarrollar y aportar lo mejor de sí porque luego también está todo el tema de que es que no se integran pero si vemos las dificultades que tenemos, por ejemplo, en este caso el colectivo de las mujeres musulmanas pues somos colectivos muy diversos también pues si no tengo papeles pues primero eso es lo que tengo que... para mí mi urgencia es esa estar estable, tener papeles, tener un alquiler y no ir y que no me alquilen porque me llamo Hazar y porque no alquilan a moros y a negros porque eso pasa, es una realidad que pasa aquí en Euskadi. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que pues una mujer recién llegada, una mujer migrante pues que tiene todas estas interseccionalidades pues no se va a poner a leer el plan de igualdad porque quizás pues no se ve identificada en todo esto y yo creo que este tema se tiene que trabajar con urgencia y siendo ellas las protagonistas en este sentido. Muy bien, Hazar, comparto lo que has comentado. Voy a empezar por el camino recorrido, el lado positivo y luego vemos lo que queda por recorrer. Vale, yo en este aspecto creo que ha habido, se está produciendo todo un proceso digamos de incorporación y de comprensión de inclusión de las necesidades específicas de las mujeres migradas, racializadas, musulmanas, negras, todas las que queremos, gitanas y demás. Entonces, hay un camino ahí que se está haciendo y quiero destacar como un punto de inflexión la marcha mundial, la acción final en 2015. Yo creo que aquello fue un punto que marcó un antes y un después en la incorporación de las necesidades específicas de las mujeres racializadas en general en el feminismo y en la escalería. La actividad final que se organizó en Bilbao fue súper potente y con un protagonismo pero muy, muy destacado de las mujeres racializadas y hasta en el propio manifiesto los comunicados estaban recogidos todas esas necesidades, la necesidad de recalcar la diversidad y la desigualdad entre las propias mujeres porque no nos engañemos, las mujeres vascas y las mujeres migradas no tenemos los mismos derechos, hay desigualdades entre nosotras, entonces las tenemos que reconocer y ponerlas sobre la mesa. Entonces, todo esto ya se está viendo, se está reconociendo y se está intentando trabajar en esto de incorporar esas necesidades específicas. Entonces, por ahí pues vamos haciendo camino y la huelga feminista tanto del año pasado también se ha hecho y este año mucho más. Hasta a nivel del Estado español se ha constituido una comisión específica sobre decolonialidad, migraciones y racismo, entonces para ver la forma de tomarlo más en cuenta de forma transversal en todo el argumentario de la huelga feminista este año 2009 porque el año pasado sí que se hicieron unos pasos pero al final no eran tan destacados. De hecho, Andrea lo ha comentado el tema del colectivo afroféminas que dijo que no iba a participar en la huelga porque no se sentían representadas por esto. Pero este año sí que se ha hecho otra vez otra vuelca de tuerca en esa inclusión. Yo creo que ahí poco a poco vamos haciendo el paso. Yo también tengo la suerte de estar en un colectivo feminista donde estamos mujeres migradas y mujeres autóctonas vascas. Entonces, mi visión de la cosa también puede ser muy diferente o distorsionada o particular como queramos decirlo porque la leo desde la asociación Garaipen donde desde siempre hemos tenido muy claro que aquí el feminismo que vamos a trabajar va a ser transfeminista y antirracista. Entonces, este es nuestro ADN como asociación. Entonces, esas cosas también están claras en este nivel. Bien, sobre el margen de mejora que siempre se puede mejorar vamos en esto. Hay muchas cosas evidentemente que se tienen que hacer. El hecho de que una mujer como comentaba Andrea se sorprenda de que se vaya a manifestar a extranjería es que esta mujer todavía no tiene ni idea de cómo la ley de extranjería marca y sujeta e impide que las personas migradas en general puedan tener una vida digna en este país. Entonces, esta mujer todavía no lo sabe. Entonces, esa información tiene que llegar a las mujeres para que vean cómo nos está apretando la ley de extranjería que al final que es un racismo institucional. Al final vamos a volver siempre al racismo porque es desde donde se construye toda esta desigualdad y la vulneración de las personas migradas de las mujeres racializadas en general. Bien, otro aspecto donde hay que seguir trabajando cosas que podemos ir mejor corrigiendo la tendencia a seguir hablando en nombre de las mujeres migradas racializadas describiéndolas como que bueno, todavía están ahí en un estado de infancia en el feminismo que tienen que madurar no son tan feministas tienen camino para recorrer y todo esto también esa condescendencia y paternalismo también sigue habiendo que se ven. Luego está también el aspecto de cuando alguna vez se acuerdan de invitar de que participen tienen que estar las mujeres también ellas van a aportar un testimonio las expertas serán las otras las blancas vamos una blanca siempre es experta eso ya lo sabemos las otras que aportan el testimonio y este testimonio será válido en tanto que las blancas digan ah pues sí eso es así entonces si no tampoco va a tener esto entonces siempre este lugar subordinado que también sigue estando ahí y luego también lo otro es lo de como ya tenemos interiorizado la interseccionalidad pues sacamos un cartel donde hay una con velo una negra una blanca una medio con rasgos así y ya somos interseccional diversos inclusivos ¿no? este cartel vamos Benetton ¿no? que tenemos el cartel y ya lo hemos solucionado aquí tenemos en cuenta todo el mundo entonces bueno eso también o bueno si hacemos una cosa que vengan con los trajes étnicos que se pongan sus trajes de sus países esos coloridos y que bailen que también esto está allí sigue estando ahí a mí me pasó esto una vez en la Emacumenechea de Donosti estábamos un grupo de mujeres senegalesas sentadas charlando que nos reuníamos ahí una vez al mes y viene una compañera que estaba en otra actividad y se acerca ¿qué estáis haciendo? digo pues somos unas mujeres senegalesas y estamos aquí charlando y dice ¿ah? y no estáis bailando claro es que las negras siempre estamos bailando a ver que bueno esas cosas ¿no? de que tenemos algunos estereotipos y bueno tenemos que ir trabajando todas esas cosas yo creo que también está ahí lo que tenemos que seguir el tema de reconocimiento ¿no? de reconocer a las mujeres racializadas como mujeres con capacidad de poder definir cuáles son sus necesidades y de elaborar estrategias para desactivar la desigualdad que están viviendo yo creo que esto es importante para volver a también aspectos que ha comentado Hayar sobre desde dónde no se pone el foco desde el feminismo y esto para las mujeres musulmanas evidentemente la religión es importante es importante para ella entonces el feminismo una teoría feminista que no tiene en cuenta lo que es importante para las mujeres es que esas mujeres no se van a sentir vinculadas ni identificadas las mujeres africanas para traer otro tema que genera debate es el tema de la maternidad las mujeres africanas y las mujeres negras entienden que en su horizonte de bien en sus proyectos de vida la maternidad es fundamental es central aquí se entiende la maternidad como la sujeción de las mujeres entonces ahí vamos a tener que hablar y situar donde están ese horizonte de bien que cada una entiende que ese es visualizo la felicidad o la vida de esta manera y eso también es importante entonces en este aspecto también ir a ese concepto ahora que se está manejando mucho del término del feminismo del 99% porque al final hemos ido a las cuotas a que las mujeres acceden a los lugares de poder y demás pero al final cuántas mujeres pueden acceder a esos lugares de decisión de la bolsa y del IBEX 35 y las demás dónde estamos podemos llegar allí entonces también unas políticas feministas que van a tener en cuenta el 99% dónde estamos las racializadas migrares musulmanas pues salen muchos elementos digo por recoger un poco pero me llaman o sea me llama la atención el tema del lugar subordinado que comentabas Jean y de la falta de reconocimiento y muchas veces incluso de visibilidad porque es una cuestión tan simple como la visibilidad nunca dejará de chocarme que una feminista blanca como yo no entienda esta cuestión del lugar subordinado al interior cuando yo llevo años poniendo el grito en el cielo por la subordinación que las mujeres vascas hemos tenido dentro de nuestra propia sociedad o cuando yo como feminista vasca pues siempre clamas al cielo cuando llegas a una conferencia o a la universidad y tienes una mesa en la que solo hay cuatro hombres blancos y a veces una mujer haciendo de moderadora o lo que en el mundo académico decimos mujer florero al modo académico entonces me cuesta mucho que o sea lo vemos tan claro en nuestra situación o en nuestro lugar de mujeres blancas y sin embargo no somos capaces de verlo cuando eso mismo y esa misma situación de falta de representación y visibilidad te lo está diciendo una compañera me da igual latinoamericana musul en fin de cualquier otro lugar si creo que es tú lo has dicho Hayar hay una relación tormentosa entre el tema del feminismo y la religión y estoy totalmente de acuerdo porque hay ríos de tinta escritos acerca de esta cuestión en fin además es un mundo muy amplio no hay un feminismo musulmán yo diría que hay muchos feminismos musulmanes o sea es un mundo digo si a alguien le interesa realmente apasionante para introducirse y que además creo que nos genera cantidad de interrogantes sobre todo a nosotras que es verdad que nuestro feminismo ha seguido un camino de desembarazarse de los brazos de la iglesia católica en este caso aunque también hay un feminismo cristiano cuidado y que se reclaman como feministas entonces la cuestión es compleja en esa relación tan tormentosa que hay y a mí me genera más dudas que hay veces que no veo muy claro lo que sí sé es que esta relación tormentosa con la cuestión religiosa y sobre todo con la cuestión islámica no nos olvidemos porque creo que ahí hay un punto clave como feministas creo que estaría bien recordar que en el tema religioso Europa es la excepción quiero decir el mundo es religioso y Europa es la excepción que tenemos una tendencia a ver a Europa como la norma pero en este caso Europa es la excepción todo el resto de sociedades son religiosas incluso los Estados Unidos es una sociedad profundamente religiosa les da igual en qué creas como decía Toqueville pero son religiosos por eso el presidente puede salir y decir Dios bendiga América y no pasa nada os podéis imaginar si eso ocurre aquí sería vamos parda entonces en este sentido también recordar nuestro lugar como excepción y de cómo vamos a conjugar estas cuestiones hay una cosa que es el derecho a la libertad religiosa que está en la constitución y que nos ha costado siglos y siglos de sangre en Europa o sea hemos andado metidos en guerras de religión durante mucho tiempo y es un logro y está ahí recogido entonces cómo vamos a conjugar esta cuestión sabiendo que a muchas feministas enseguida se les eriza la piel cuando hablas de un feminismo y le pones un adjetivo que tenga que ver con una religión detrás entonces creo que es un tema especialmente delicado y en el que habrá que escucharse mucho y quizás hacer mucha pedagogía no sé es un mundo complicado y luego a mí si hay algo que me preocupa que es la intersecacionalidad a la Benetton y eso me preocupa porque con con el otro gran concepto que yo creo que tiene una carga política fundamental que es el interculturalismo como propuesta de gestión sociopolítica de la diversidad cultural creo que ha ocurrido un poco lo mismo que se le ha ido vaciando de su contenido político y se ha convertido en interculturalidad a la Benetton no simplemente hacer una foto en la que haya diferentes colorinchos y entonces ya pero que el potencial transformador de estos enfoques de estas políticas públicas y de estas miradas desaparece se queda deslavazado y que creo que si es necesario traer ese contenido político de estas propuestas sabiendo y por eso insisto tanto en el tema de la desigualdad que lo que hay detrás de todo esto es una cuestión cuyo eje central tiene que ver con derechos y deberes para mí eso es clave para no despolitizar estos conceptos y que como muy bien decía Jan hay muchas mujeres vecinas que no son ciudadanas luego están en una situación equivalente a mí en términos de derechos y deberes yo tengo derecho a pedir derechos ellas no porque todavía no son ciudadanas y ahora que se acerca una chanda de elecciones creo que esto hay que repetirlo mucho hay vecinos y vecinas que no tienen ni siquiera ese derecho entonces creo que con la interseccionalidad puede ir operando o puede ir siguiendo un camino muy parecido al de la interculturalidad que queda pues no sé si en papel mojado no sé también ha habido avances también veo cuestiones de avance y luego el tema que comentas Jan también de los estereotipos y los prejuicios y como hay que trabajar ahí de manera potente ponías el ejemplo de la maternidad para una mujer africana que a mí me venía la maternidad para cantidad de amigas latinoamericanas muchas de ellas indígenas y lo que para ella significa la maternidad lo que ha significado para mí en fin una variedad un abanico muy muy amplio de significados de vivencias etcétera y desde esa amplitud tan grande de vivencias de experiencias que tenemos con estas cuestiones yo hay a ver no es que sea un peligro pero sí veo que además hay como una especie de posturas que a veces se enquistan quizás por falta de escucha en el sentido de que desde el feminismo hegemónico blanco más tradicional por decirlo de alguna manera cuando mujeres chicanas mujeres musulmanas mujeres africanas mujeres indígenas empiezan un poco a reclamar y a poner encima de la mesa todo esto la feminista blanca enseguida hace cuidado estamos ante un movimiento el feminismo que es un proyecto de transformación social y tú me lo estás fraccionando y vamos a perder fuerza y esto es algo que pone muy nervioso al feminismo blanco desde esa idea de que es un proyecto de transformación social político y que si de repente me salen todas estas voces y todas estas identidades fragmentadas el movimiento se puede romper y entonces ¿qué vamos a hacer? y digo esto porque una de las escenas en Madrid de la manifestación del 8M era una mujer madrileña supongo aunque de Madrid nadie es de Madrid pero bueno ahí estaba ¿qué le decía a una mujer que entiendo que por su atuendo era musulmana y le decía este no es el día para hablar de eso y con eso significaba a la cuestión racial y religiosa este es el día para hablar del feminismo y dices otra vez el quiebre entre feminismo y la lucha antirracista o sea ¿qué está pasando? y creo que ahí sí hay un miedo de que se disuelva el proyecto feminista y que acabemos como en una especie de abanico de identidades fragmentadas sobre todo porque a veces cuando trabajas tanto con las políticas de la identidad yo entiendo que hay un paso de autoafirmación muy fuerte que es necesario además y que hay que hacerlo como mujer blanca como mujer musulmana como mujer indígena como lo que sea cada una pero hay veces en que hay un giro que puede caer en el victimismo y desde ahí lo único que hay es una especie de demanda pero falta de escucha o falta de proyecto común y quizás ahí a veces es donde se genere esa disputa por ejemplo con me viene Afrofeminas porque les leo muchísimo y le sigo el debate pero también son voces que a veces he encontrado aquí o sea estás fragmentando aparecen tantas o sea ¿cómo jugar con el reconocimiento la visibilidad y el absoluto derecho que cualquiera tiene al reconocimiento de su diferencia cultural ¿cómo jugar eso dentro de un proyecto que se considera transformador global sin que se rompa entonces es como una tensión que yo detecto siempre que está ahí y que asusta mucho al feminismo blanco hegemónico entonces no sé cómo vivís esta tensión o cómo podemos encontrar maneras de rebajarla de buscar lugares más de conciliación entiendo que la escucha es el primer paso pero bueno conocer cómo vivís esta tensión yo creo que no hay que perder de vista el objetivo principal y yo creo que eso creo que todas lo tenemos claro y es mejorar la vida de todas las mujeres dentro de este feminismo universal que estamos hablando pero cada una desde su especificidad y yo creo que al final todas estas nuevas identidades y todas estas nuevas voces bueno digo nuevas siempre han estado ahí pero bueno ahora es como que se habla más de ello pues al final es complementario o sea está sumando más está dándole más más riqueza y más diversidad a todo este movimiento yo creo que va a cobrar más fuerza yo lo veo desde el punto de vista desde el punto de vista positivo si sabemos cada una y mutuamente pues el feminismo blanco por ejemplo saber decolonizar y quitar esas algunas miradas que pueden ser paternalistas o racistas ¿no? y poder integrar todas estas nuevas voces también desde el otro lado saber escuchar por ejemplo yo hablaba antes de la secularidad pero también tengo que entender todo el contexto histórico y qué es lo que ha generado o sea qué es lo que ha supuesto en este país concretamente pues todo el tema del peso de la iglesia católica a la mujer y eso tiene que eso tenemos que entenderlo entonces cuando vienes de otros contextos geográficos donde has vivido por ejemplo la espiritualidad de otra manera ya nacido dándote unos derechos pero luego ciertos nacionalismos y algunas culturas pues te los quitan y tú los quieres reivindicar desde el Corán desde tus propias referencias también tienen que ser escuchadas y tenidas en cuenta estas voces ¿no? entonces y tener en cuenta también que todo está también en continua expansión y en continuo movimiento no es lo mismo hablar del Islam del siglo VII que el de hoy en día y todas las y todo lo que tenemos que trabajar y todo lo que tenemos que desarrollar entonces yo por hablar un poco desde este punto de vista y todas estas voces tienen que ser tenidas en cuenta y hacer un esfuerzo mutuo como el tema de la integración ¿no? al final cuando una persona va a otro país hay un dicho que dice si vas donde da donde fueres pues haz lo que vieres ¿no? pero bueno yo estoy en parte de acuerdo con esta afirmación pero en parte no porque al final tu identidad tu esencia no la tienes porque no se tiene por qué disolver tus valores están ahí aunque hay otros aspectos del ser humano que son cambiantes y culturalmente pues al final como seres humanos podemos ir cambiando incluso tu propio feminismo o tu propia manera de ver el feminismo al final se puede ir transformando y crear uno nuevo ¿no? como el tema de los colores vuelvo un poco al mismo y yo creo que todo esto se va a ver reforzado en este sentido el feminismo no se va a ver fragmentado o sea yo no no concibo este tema de la fragmentación solamente la veo si 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 hay pues al final el ser humano llevamos o sea tenemos que trabajar cuestiones del tema en nuestro ego ¿no? como seres humanos el tema de la tolerancia el tema de lo que tú decías el tema de la escucha el saber ya como seres humanos ¿no? de como no tener miedo a lo diferente y sobre todo pues con la información haciendo saber pues cuáles tu vivencia quizás pues te va a entender más yo antes de entrar yo he llegado un poquito tarde a todo este tema del momento feminista porque yo antes no me veía identificada o sea yo no me identificaba yo antes veía las andrecheas las casas de las mujeres y yo no veía que era mi lugar hasta que bueno pues hubo pues conversaciones con las técnicas de igualdad y te ofrecen y te dicen no es que vosotras podéis venir aquí pues eso a encontraros o a hacer las clases las clases de castellano a reforzar el tema del idioma en unos horarios que que son compatibles con el tema de la maternidad ¿no? y tema de la escolarización de los niños y las niñas entonces ves que que encajas y y bueno ves que otras mujeres también se acercan a tus espacios y tú te acercas a los suyos ¿no? y al final creamos nuestro propio espacio y yo creo que eso es muy interesante estas vivencias las hemos tenido las tenemos en Euskadi son vivencias muy positivas que están ahí y poco a poco muchas asociaciones de mujeres musulmanas han ido introduciendo de esta manera pues luego pasando a a hacer propio el día del 25 de noviembre hacer propio el día 8 de marzo y hablar del 25 de noviembre sin tener miedo ¿no? sin sin tener miedo a que te juzguen como es que claro como tu cultura es machista pues es normal ¿no? el tema de la violencia de género pero cuando ponemos en común todas estas cuestiones que al final el machismo es universal y atraviesa todas las culturas de maneras diferentes y se va manifestando de diferentes maneras cuando encuentras elementos en común eso también es una manera de atar de atar esa posible fragmentación poniendo los elementos comunes y tenemos mucho más en común porque ella decía hablaba del tema de la maternidad y tú misma has dicho ¿no? el tema de la maternidad pues es un tema que nos va a unir como mujeres y yo creo que podemos encontrar muchos puntos en común y hacer este nuevo espacio perdona que me he extendido Jan a ver por donde empiezo yo creo que primero yo parto de una situación de cuestionamiento de una interpretación fragmentada de la opresión porque al final ya he dicho antes que vengo de un colectivo transfeminista entonces mi visión es desde sumar que entendemos que tanto lesbianas gays intersexuales bueno todo el colectivo LGTB personas racializadas mujeres tenemos que sumar esfuerzos para conquistar derechos desde ahí parto pero también tengo que decir que la atención la sienten las blancas que también las cosas como son las blancas como tienen la hegemonía tienen miedo a perder esta hegemonía son las que están nerviosas porque las otras voces nosotros ahora somos mujeres empoderadas que reclamamos nuestro sitio y no estamos esperando no vamos a esperar que nos den permiso yo creo que eso es lo que está asustando a las blancas y por eso hay esa tensión y ese nerviosismo pero yo creo que también es importante decir que venimos a sumar porque se ha demostrado también en la historia tanto desde los inicios de los feminismos negros de ampliar las categorías de análisis del feminismo se ha ampliado el marco teórico y conceptual del feminismo con la aportación de las mujeres negras las mujeres racializadas las mujeres indígenas todo eso hemos ampliado el campo de lectura de las opresiones de las mujeres pero también de los lugares de privilegio entonces esto es sumar y desde ahí hay que verlo pero también tenemos memoria histórica un ejemplo con la causa de las mujeres y la causa de las independencias y demás los países en la lucha por las independencias en los países antiguamente colonizados siempre que decían los hombres no la causa primordial es la causa de liberar el país la causa de las mujeres es esperar y ya conocemos el resultado ¿verdad? entonces ahora las blancas nos vienen a decir a las mujeres racializadas no vais a dividir la causa principal pues no no la estamos dividiendo si no se incluyen nuestras necesidades nuestras preocupaciones no se está teniendo en cuenta nuestras necesidades no nos vamos a embarcar en este barco porque no es nuestro porque nuestras necesidades no están ahí entonces esto es fundamental porque también necesitamos visibilizar esas identidades que se han negado que se han subordinado pero también de un contexto racista donde las mujeres blancas sí que están en posición de privilegio las cosas también yo creo que es importante en este debate de situar donde están las cosas ¿no? y el feminismo hegemónico ha partido de una teoría centrada en un lugar de enunciación concreto desde donde se ha teorizado el feminismo hegemónico desde las necesidades de las mujeres blancas de clase alta media y quieren pretenden que esta siga siendo la tónica no las otras mujeres queremos que nuestras necesidades también estén presentes en esta agenda feminista donde y así nos sentiríamos como este también es nuestro movimiento si no vamos a seguir nuestro camino sin intención de fragmentar el movimiento porque entendemos que estamos enriqueciendo y aportando como ha dicho Hayar pero esto hay que tenerlo en cuenta un movimiento donde no están incorporados nuestras necesidades preocupaciones nuestras cosmovisiones pues no nos vamos a sentir como dentro sí me gusta mucho eso que dices del lugar de denunciación porque además siempre me resulta curioso como esos lugares de denunciación en este caso de las mujeres autóctonas bueno también de los hombres pero hablo de las mujeres sobre todo están invisibilizados quiero decir que nosotras como mujeres autóctonas y blancas no vemos nuestro propio lugar de denunciación consideramos que el nuestro es el neutral por decirlo de alguna manera la norma la norma lo que es normal neutral y por tanto no lo vemos y me permito aquí decir algo que siempre me gusta decir acerca del concepto etnia que es un concepto mal trabajado resbaladizo y que últimamente se aplica en fin sobre todo desde el mundo periodístico a todo lo que encuentran hay un autor que me gusta mucho Stuart Hall procedente de de ex colonias en Inglaterra que falleció hace unos años y él decía que étnicos al final en este caso étnicas somos todas porque todas hablamos desde un lugar y finalmente es cuando yo dialogo con esta mujer indígena que tengo enfrente es saber desde donde me enuncio yo y me enuncio desde un contexto que es el contexto europeo y me enuncio desde un lugar de clase social y me enuncio desde todo algo que es lo que me conforma a mí igual que esta mujer indígena me habla desde su lugar indígena desde un lugar con una experiencia histórica etcétera etcétera entonces es un poco como recuperarnos todas como sujetos étnicos que somos y desde ahí empezar como a escuchar y el diálogo con la otra porque a veces me da la sensación de que como sociedad de llegada de acogida como la queramos llamar nos neutralizamos nos invisibilizamos como tú decías cultural es el que viene de fuera estas que están todo el día bailando o a estas que sistemáticamente tienen que traer como dice Amelia Barquín tienen que traer esas pastas tan ricas y el té al colegio pero yo que soy blanca y autóctona y no tengo tiempo para nada pillo un tía a Mildred o una bolsa de patatas sin embargo a ellas les exijo ese plus de etnicidad o sea creo que aquí podríamos hacer una revisión muy interesante entre todas buscando lugares comunes como dice Jan desde aquí ya que estamos nos adentramos también en niveles más cotidianos os planteaba las dos cuando hablamos el buscar prácticas cotidianas muy concretas que no suelen ser cuestionadas aunque se invisibilizan de alguna manera como es por ejemplo esta que menciona Amelia Barquín en un artículo y que sin embargo yo creo que forman parte de eso que se llama racismo estructural racismo institucional en fin no quiero entrar a discutir conceptos y también esto se me ocurría el año pasado en fiestas de un pueblo de Euskadi el técnico del pueblo con el cual hay complicidad y diálogo me escribe y me muestra una foto en la que una de las cuadrillas del pueblo se ha disfrazado de negros entonces blackface todos con la cara pintada etcétera que es algo que vivimos todos los años cada vez que llega navidades y tal pero dentro de la cuadrilla había una chica muy joven del pueblo también que era obviamente de origen africano aunque ella fuese del pueblo entonces él me decía ¿cómo me explicas desde el feminismo decolonial me explicas esta foto? y yo no me líes o sea no sé pero si son prácticas en las que incluso a veces se mete una mujer en este caso racializada y bueno se me ocurría el blackface pero sé que hay muchos más pequeños lo de las el ejemplo de Amelia Barkin a mí me parece fantástico o sea tú pastas y te curras las pastas que sean caseras que yo como no tengo tiempo me pillo el día Mildred o sea me parece fantástica esa pequeña viñeta etnográfica de ella pero creo que hay cantidad de cuestiones como si eres senegalesa ¿por qué no estás bailando? o no en fin toda esta serie de cuestiones entonces sí os quería invitar a bueno estas prácticas que además yo creo que hay veces que la población autóctona y las mujeres autóctonas a veces hay mucha malicia y mucha mala leche pero a veces lo que hay también es mucho desconocimiento y mucha ignorancia y realmente no leemos o no somos capaces como autóctonas de leer entre líneas lo que está pasando hasta que viene alguien y te dice oye está ocurriendo esto detrás de esto entonces bueno si nos podíais ahí comentar o que os viene en esos micro racismos micro machismos que es ese concepto que ahora trabajamos tanto qué cosas ocurren en niveles muy cotidianos de barrio de espacios públicos como la escuela o otros bueno yo voy a hablar de un ejemplo concreto que bueno que por cierto cuando has dicho lo del té y las pastas yo por ejemplo llevo toda la vida aquí en Euskadi entonces no he aprendido muy bien a hacer el tema de las pastas entonces he roto muchos estereotipos en ese sentido entonces bueno al final vamos adoptando también prácticas así rápidas y también vas a Eroski y compras algo así rápido y lo llevas pero bueno yo creo que tampoco hay que perder esa esencia un poco siguiendo un poco el hilo que tú decías Andrea para mí un ejemplo que es crucial es muy importante y nos está desgastando mucho a las mujeres musulmanas es el tema del acceso al empleo el acceso al empleo es un es un mundo muy difícil bueno para todo el mundo en general para las mujeres está el tema del género y luego pues volvemos a los temas concretos las mujeres musulmanas pues tenemos menos oportunidades de acceder al empleo pues por el tema de la vestimenta entonces en esas bueno hay discriminaciones que bueno a veces incluso son normalizadas incluso desde el propio feminismo bueno desde ese punto de vista bueno pues al ser visto como una subordinación hacia la mujer pues entonces ahí hay como unas dudas entonces no ves en tu lucha pues a las demás poshermanas feministas porque no lo ven entonces por un lado las interseccionalidades las hemos dicho que son identidades múltiples que se interseccionan y dan lugar a discriminaciones múltiples que pueden venir de diferentes direcciones como una carretera imaginaros que hay un accidente no sabes por donde ha venido pues al final ese frente tienes como frentes abiertos y no sabes por donde te viene y por otro lado tenemos el tema de discriminación por no sabes si es una discriminación por motivos religiosos si es una discriminación por alegando los derechos de las mujeres la dignidad de la mujer los derechos de las mujeres que esto a mi se me ha dicho mucho y de hecho he ido a debates públicos hablando de este tema el 90% de mis intervenciones públicas en la tele ha sido para hablar o de velo o de terrorismo entonces todas estas cuestiones pues te hacen pensar ¿no? y llevar pues poner sobre la mesa cuando una niña es discriminada pues por llevar el pañuelo y es apartada del resto de la clase o cuando te discriminan en una entrevista de trabajo por el tema del pañuelo y se dice directamente entonces ahí si no te sumas a mi barco o sea ¿cómo me voy a sumar yo al tuyo? entonces yo creo que ahí tenemos que encontrar un punto para poder trabajar este tema juntas y aquí muchas veces no es escuchada la voz de las mujeres musulmanas ¿no? o sea nuestra voz ¿dónde queda? si el feminismo es la defensa y escuchar y dar voz a las mujeres ¿por qué se silencia unas y se da voz a otras? entonces yo creo que ahí aquí hay que tener muy en cuenta el tema de no cuestionar también porque y ver lo que es importante y para esta mujer si ella dice por ejemplo la mujer que fue a la playa de canes y lo obligaron a quitarse la ropa eso todo eso creo que ahí fue como el punto donde se vio un machismo fue un varón que si él iba vestido que era el policía él sí podía ir vestido y diciéndole no es que tú aquí solamente puedes venir con este bañador concreto que es el bikini ¿no? entonces ahí es como uff aquí hay que trabajar muchas cosas incluso dentro del propio feminismo y aquí creo que las mujeres musulmanas tenemos mucho que aportar este tipo de cuestiones por ejemplo uno de los temas muy importantes en el que estamos trabajando en la asociación y que ya venimos trabajando desde hace muchos años es el tema del acceso al empleo escuchando a mujeres pues catedráticas en tema de derecho de jurisdicción y todos estos temas leyes para que nosotras también podamos entender y reclamar nuestros derechos desde 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 la información y desde todos los campos pero nos encontramos muchas veces que la propia jurista que viene ella también muchas veces tiene esas dudas y esos cuestionamientos y hay que hacer un trabajo previo también entonces son son cuestiones complicadas y esto son esto yo creo que es una de las mayores reivindicaciones de las mujeres musulmanas y en todas las asociaciones y siempre que hemos recogido hemos hecho diagnósticos y a mí me gustaría que se hagan diagnósticos sobre este tema y que se recoja desde diferentes puntos este tema porque es un tema que creo que afecta bueno no afecta al 100% de las mujeres en Euskadi pero sí a una parte importante y entonces yo creo que no hay que ignorarlo ni descartarlo como no válido y como y desde los sobre todo a mí me duele muchas veces que desde los argumentos sobre la defensa de la libertad de la mujer te están quitando una libertad y eso como se casa eso es algo bastante importante hablando con lo último que comentaba Hayar sobre el tema de la inserción laboral yo creo que es fundamental el tema de la inserción laboral para el acceso a la independencia económica y la autonomía económica porque al final cuando estamos siempre con el discurso del empoderamiento de las mujeres pero el empoderamiento económico es casi la base de todo ese empoderamiento si tienes recursos puedes negociar puedes ganar espacios tienes margen para jugar entonces esto es fundamental y si estamos impidiendo que las mujeres solo por llevar un velo no sé si el velo trabaja o bueno no sé muy bien cómo es por llevar una tela en la cabeza eso vamos a impedir impedir que pueden tener una vida que pueden tener espacios de empoderamiento de negociación de acceso al poder pues no sé cómo estamos casando justamente este discurso con la práctica de que queremos la igualdad de derechos para todas las mujeres volvemos al feminismo del 99% con las mujeres negras otro tanto pasa con el tema del acceso al empleo sabemos que la mayoría de las mujeres migradas aquí están en el servicio doméstico porque es el ámbito donde se nos arrincona aunque tengas formación y esto tienes el servicio doméstico o la prostitución sobre todo si eres negra la prostitución vamos de camino todo tuyo entonces en el servicio doméstico no pueden entrar y entonces cómo van a tener recursos económicos para poder negociar para poder ir ampliando y teniendo margen de decisión de poder tener esa capacidad para decidir que al final volvemos a esto entonces ese es un tema que las mujeres tanto las gitanas también se encuentran con el mismo problema y demás que al final los encontramos con un techo de cristal si las autóctonas tienen un techo de cristal el nuestro está blindado está blindado y no sé cuántos kilos de lo que sea para poder pulverizarlo el nuestro es como un suelo de hormigón ni siquiera techo entonces son cuestiones que están allá ahí fundamental el empoderamiento económico es fundamental tener recursos económicos te da margen para poder negociar eso es un punto y eso es fundamental con los otros aspectos que ha comentado también Andrea sobre el blackface bueno todas esas lindezas que tenemos que aguantar muchas veces y el problema es que Andrea comentaba que igual hay que hacer pedagogía explicarle a la gente pero muchas veces es que explicas a la gente y le restan importancia eso es lo que nos encontramos todos los días yo ahora estoy yendo a escolar tengo una compañera de euskera cada vez que hace una frase Gaisky dice uy estoy hablando como un ninjo y todos los días le digo esto es racista pero no hay forma no es un dicho es un dicho pero si te están explicando que esto estás diciendo que la otra persona es menos persona pues habrá que hacer algo pero no como que es un dicho se ha hecho siempre pues vamos a seguir haciéndolo pues si queremos así pues que las mujeres estén en casa con la pierna con la pierna quebrada no si es que es una tradición y seguimos haciendo y nos parece bien entonces porque siempre nos traen de que eso es tradición no se toca a ver las tradiciones las que son malas se cambian las que vulneran derechos se cambian se convierten en delitos además entonces no vale no sirve pero es costoso pero parte desde el punto de vista de que se ve al otro menos persona que tiene menos derechos entonces tienes menos posibilidad de reclamar y hacer velar sus derechos también yo creo que esto también siempre está ahí y al final que impacto tiene sobre la gente bueno los casos extremos ya son la muerte porque muchas veces cuando pensamos en cosas de racismo muchas veces vamos a los neonazis y demás pero no hay muchas prácticas cotidianas que han llamado microracismo a mí no me gusta mucho utilizar esta palabra porque genera confusión porque la gente entiende que es algo pequeño no el concepto no se refiere a lo pequeño se refiere a lo normalizado que es invisible que está ahí de forma capilar que casi ya lo hemos normalizado tanto que no somos conscientes de ello a eso se refiere el concepto de micro que utiliza Foucault en este contexto entonces está ahí el tema del pelo con las mujeres negras la vestimenta cuál es el canon de belleza lo blanco el pelo lacio los ojos no sé qué y esto qué ropa te dicen las rastas no son profesionales a ver las rastas son las que van a dar el discurso pues no creo entonces muchas cosas ahí que al final impactan en la autoestima de las mujeres racializadas de las mujeres negras impiden que puedan realizar sus vidas y al final muchas veces la gente desarrolla esa actitud de vulnerabilidad de victimización porque al final es siempre me pasa como que ir normalizando siempre me pasa pero también al otro lado la gente ya al tomar conciencia se va organizando y organiza la resistencia y tiene capacidad de resiliencia y se organizan para combatir y de hecho vemos ahora mismo un movimiento súper fuerte de afrodescendientes que están combatiendo todas esas prácticas y bueno yo creo que estamos ahí en buen camino necesitamos paciencia y ahí seguimos por retomar la cuestión que planteas que sobre todo es verdad que en los espacios escolares y más allá del espacio escolar el espacio donde llevas a los hijos y hijas a jugar o sea la plaza o lo que en cada barrio hay que es el mejor espacio para hacer investigación o sea es un lugar impresionante desde un punto de vista antropológico de los mejores de cómo se reproducen todas estas cuestiones una conversa de madres en un banco da para varios artículos y creo que la escuela es un lugar clave y es verdad que muchas veces no se ve tener en cuenta esto es una tontería no importa es solo algo que queda por arriba y tal y yo entiendo que hay una estructura de derechos de deberes económica que la estáis además recalcando todo el rato pero eso que se considera tan superfluo es como la cáscara de ese núcleo entonces si está ligado con una estructura de desigualdad al final y por poner otro paralelismo que también me choca mucho como no se ven quiero decir nosotras como mujeres blancas en este caso vascas bueno hay toda una lucha desde hace muchísimo tiempo por el tema del feminismo y yo creo que uno de los reclamos claros en el mundo educativo ha sido que en los libros de texto no salían mujeres ¿no? bueno y de hecho en algunos todavía siguen sin salir ¿no? entonces tú le ves al andereño con una chapa morada pero luego llegan a la segunda república y no sale ninguna mujer o sea ni la Dolores que era de aquí o sea ¿no? estas cosas pasan ¿no? aunque siempre confío en que el andereño hará algo con el libro ¿no? porque al final también es lo que la persona hace con ese libro pero me llama la atención que si somos capaces de ver eso y sentir la la herida la sensación de de invisibilidad de discriminación de esto no es justo de por qué no está esta, esta y esta ahí no nos entre la misma indignación cuando en los libros por ejemplo por poner otro ejemplo en los libros de historia o de ciencias humanas o como lo queramos llamar del país vasco no hay ni una sola línea acerca del pueblo gitano es que no lo ven Andrea ese es el tema ni lo ven ni se dan cuenta que no están porque no parte de su realidad no forma parte de su realidad de lo que tienen incorporado como que eso es nuestra realidad social no lo ven no se dan cuenta y claro como tampoco hay profesionales digamos de esos ámbitos sociales como gitanos como negros musulmanes dentro de las instituciones se sigue siendo sin ver porque si al menos hay gente dentro ya van teniendo más margen de meter cuña de decir esto no está así es a mí me llama también la atención que solamente se puede entender esto si hacemos el símil con el privilegio del varón sobre la mujer entonces solamente de esta manera podemos entender el privilegio del feminismo blanco sobre pues otras mujeres me llama un poco la atención pero sí que es un muy buen ejemplo pero necesitamos este ejemplo para poder entender lo otro para mí no sé si es bueno yo lo utilizo como estrategia o sea como estrategia para poder visibilizar estas cuestiones no sé si es la más correcta pero me arrabe es como una herramienta pedagógica para tratar de sacar a la luz lo que no vemos y aprovechando esto de las estrategias pedagógicas y antes de que os suméis a este diálogo con vuestras voces afianzar un feminismo antirracista o sea que realmente algo que bueno no sé si fue igual en Donosti en Vitoria o en no lo sé el año pasado en Bilbao el 8 de marzo fue lo que fue fue muy bello además pero las en el día de la manifestación antirracista estábamos cuatro gatos ¿no? o sea más allá de los colectivos que en Bilbao están organizados y de personas autóctonas que andamos enredando también o que hay complicidades llamaba poderosamente la atención o sea y dije yo ¿dónde está el movimiento feminista? ¿no? ¿por qué aquí no está? con la capacidad de movilización que tiene etcétera etcétera ¿no? entonces con la idea de afianzar un feminismo antirracista ¿no? de ir haciendo todos estos pasos me planteaba ahí en acciones estrategias propuestas por dónde podemos ir por dónde podemos tirar ¿no? para ir un poco que esto tome calado y que algún día en las dos manifas haya un movimiento potente o incluso algún día una manifa entera ¿no? sí bueno yo para mí es clave la implicación de los sindicatos aquí me parece clave y fundamental yo no sé o sea con el movimiento feminista bueno pues toda la implicación que se tiene me parece muy bien y muy importante pero la misma importancia tiene el sumarse pues a todos los bueno lo de los micro racismos yo les llamo racistadas todo este tema de la discriminación laboral por ejemplo en el tema de las mujeres musulmanas este año lo que vamos a trabajar es poner la bola sobre el tejado de los sindicatos y venga vamos a trabajar este tema ¿cómo vamos a abordarlo? yo creo que los sindicatos tienen que estar implicados en todos en todos estos temas porque son ellos al final si el punto de partida es lo la estabilidad económica pues todas estas inmobiliarias que dicen ser inclusivas también tienen que estar ahí sumarse a todos es al movimiento antirracista todas las personas profesionales que trabajan en diferentes ámbitos que tratan y con directamente que pueden mejorar la vida pues de las personas racializadas yo creo que tienen que estar implicadas implicadísimas vamos y hay que hay que mojarse muy bien sí yo creo que hay diferentes niveles de trabajo las instituciones digamos el feminismo institucional que también está aquí evidentemente tiene que incluir en la agenda el tema del racismo porque si queremos el empoderamiento de las mujeres el empoderamiento económico es la base entonces si las mujeres no podemos acceder al empleo pues a ver cómo vamos a poner tener ahí espacios de poner entonces eso es un aspecto evidentemente en el ámbito laboral los sindicatos que son los que más tienen fuerza tienen que hacerse cargo también y dentro del feminismo yo creo que es muy importante porque al final a nivel de la institución se recogen las propuestas que está haciendo el movimiento feminista entonces el movimiento feminista todas las propuestas que vayan digamos sometiendo dando y poniendo sobre la agenda para que las recoja las instituciones la cuestión del racismo tiene que estar también en el centro yo creo que ya desde varios colectivos estamos trabajando en esa dinámica y que se tengan cuenta en todas las organizaciones y hay que hacer también mucha pedagogía yo creo que nos toca porque muchas veces hay desconocimiento las mujeres autótonas muchas veces desconocen cuáles son los problemas de las mujeres migradas las mujeres gitanas las mujeres racializadas las mujeres negras desconocen entonces hay que acercarles también hay que hacer esa labor pedagógica que lleva tiempo y esto y bueno pero también yo creo que es responsabilidad y eso lo tenemos que hacer desde dentro yo entiendo que desde dentro del movimiento porque somos ese movimiento formamos parte de este movimiento no somos una cosa ahí aparte o en la periferia de este movimiento entonces estamos dentro y otras cosas también que podemos hacer ya a nivel individual yo creo que ir fortaleciendo ese dique de contención contra las actitudes racistas en la sociedad en general si presencia actitudes racistas pues mojate interviene y di a la persona que está agrediendo pues esto no queremos una sociedad racista esto no es lo que queremos en este país entonces la ciudadanía también cada uno desde su pequeño espacio tiene que mojarse en esos aspectos y esto cada uno lo puede hacer desde su propio espacio a mí me gusta en este sentido yo creo que las cosas están cambiando y por ejemplo ahora hay plataformas en internet que desmienten los diferentes bulos que hay y a mí me sorprende la cantidad de bulos que yo también me creía siendo mora de que o sea el 90% a mí me está llamando o sea me llama mucho la atención que el 90% sean sobre personas inmigrantes el 90% inmigrantes personas musulmanas aunque sean autóctonas temas de alquileres ayudas sociales y todas estas todas estas iniciativas que está teniendo gente que trabaja en instituciones como la seguridad social de salir y de desmentir oye esto no es verdad lo que se está diciendo oye esto no es verdad o sea desde las inmobiliarias desde los sindicatos desde diferentes ámbitos el salir y escribir un articulito de vez en cuando a nivel individual pues esto o sea se ha dicho esto pero realmente yo tengo contacto directo y pasa esto es difícil porque estamos en año electoral y lo has apuntado tú nos estamos volviendo un poco al 2015 que también estuvimos en año electoral y fue un año duro pero bueno con paciencia yo creo que todas las personas que estamos aquí es por algo y es porque queremos cambiar a mejor y hace 15 años igual estas cosas pues no éramos tan conscientes pero ahora sí que nos estamos dando cuenta de muchas cosas y yo creo que eso ya es un avance otra cosa Andrea que quería añadir también es en torno a la gente que tiene poder posibilidad de organizar cosas si montas una mesa sobre migración y solo están cuatro vascas para hablar de migración pues repensátelo un poco si quieres hablar de no sé qué pues piensa que tienes que también dar visibilidad a otras mujeres las gitanas las otras las musulmanas las negras entonces así vamos rompiendo también ese estereotipo de que no saben hablar de que no pueden hablar porque claro esto también al final forma parte de todo ese conjunto de prácticas que al final nos restan posibilidades en la vida otra anécdota que os conto un día fui a un Berichegune ya sabéis lo que es un centro de innovación educativa para dar un curso y llego y me dice y resulta que luego era la directora muy bueno esto no es caritas porque ¿qué es lo que tiene en su cabeza? ¿qué vamos a pedir? que las mujeres negras en un Berichegune ese no es su lugar porque no saben ni leer no saben ni escribir no saben hablar no saben hacer nada solo saben pedir solo necesitan ayuda eso es lo que tiene en su cabeza entonces la visibilidad de las personas también va rompiendo esos estereotipos que necesitamos para poder tener más oportunidades así es bueno y escuchado todo esto tenemos media hora todos mirando el reloj aterraos tenemos media hora para que os incorporéis al diálogo aquí un poco a tres con digo preguntas dirigidas a alguna de nosotras o intervenciones o bueno experiencias miradas un poco por empezar a sumar al debate bueno a racha al león y nada en primer lugar agradeceros mucho la intervención que yo creo que necesitamos todas y todos y seguir desmontando muchas de las creencias que tenemos incluso saberlo pero a ver yo todo el tiempo y y os lo quiero preguntar me está chirriando muchísimo el que estéis hablando de un feminismo hegemónico occidental y blanco además diciendo movimiento de un movimiento feminista hegemónico occidental y blanco como si hubiera un único movimiento unificado y eso no es cierto o sea yo entiendo que a la hora de analizar es necesario hacer categorías analíticas sobre todo para cuestionarnos y lo hacemos y eso lo necesitamos y en base a esas categorías también podremos hablar de lo que estáis planteando hoy aquí porque claro yo según nos oía digo a qué movimiento nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo por poner ejemplos al movimiento de las trabajadoras sexuales que hicieron un sindicato que se llama Otras reivindicando sus derechos y que se declaran movimiento feminista o nos estamos refiriendo a las feministas que están organizadas también en las instituciones y que les han prohibido que se organicen en un sindicato nos estamos refiriendo habéis hablado mucho de de las gitanas las feministas gitanas por la diversidad es un movimiento feminista donde participan los hombres y es parte de su identidad otra de las broncas que ahora tenemos cuál tiene que ser la participación de los hombres otro de los de los temas en conflicto hoy en día es todo el movimiento LGTBI y todo el movimiento trans y lo que nos está cuestionando al sujeto mujeres como único sujeto del movimiento feminista con todo esto no quito para nada valor a todo el debate que habéis planteado ni mucho menos pero me parece que de la misma forma que tenemos que huir de hegemonizar y de hablar como si todos fueran de uniformizar me da igual por raza por clase etcétera creo que también tenemos que tener cuidado a la hora de hablar del movimiento feminista pues de no hacer esas generalizaciones porque además creo que son falsas a ver yo te entiendo lo que planteas obviamente para el análisis necesitamos categorías y yo creo que sí hay un feminismo blanco occidental hegemónico porque reconociendo la diversidad interna que hay de él y las etapas históricas que ha habido y todos los avances que ha habido y todo lo que está pasando en estos últimos años hay una cuestión clave que es una relación de poder colonial con el resto del mundo y eso nos aúna de alguna manera quiero decir que cuando dices no pues si nosotras vemos la diversidad porque no que también se vea la diversidad obvio que hay una diversidad pero lo que no tenemos que olvidar nunca cuando hacemos esos paralelismos es que hay una relación de poder una relación de poder que es histórica y que está ahí y que no la podemos obviar a eso me refiero obviamente luego podemos analizar que no es lo mismo este que el otro no quiero decir que claro que hay diferencias pero yo creo que hay una serie de elementos que si nos nos aunan como movimiento feminista hegemónico uno podría ser el elemento del laicismo que creo que es muy importante también pero sobre todo lo que veo es un contexto histórico de relación colonial que no podemos obviar no para fustigarnos ni mucho menos yo con ese tema no me fustigo pero si lo tengo en cuenta desde ahí y desde siempre viendo todas las diversidades y que el propio movimiento feminista hegemónico tiene sus luchas internas y hay muchas broncas en este momento pero si creo que hay una cuestión ostras muy insalvable eso no lo niego no por seguir simplemente quería llamar la atención en que el movimiento feminista es plural que también muchas de las mujeres no nos identificamos con parte del movimiento feminista y que por lo menos tenemos que decirlo porque si no y sobre todo para la gente que está más alejada de lo que es el movimiento creo que se lleva pues a una visión distorsionada de un movimiento que es plural que es rico y que precisamente yo creo que ahora es cuando bueno precisamente por el auge que hay del feminismo pues cuando más oportunidad tenemos para ver todas esas diferencias y para ir incorporándolas ¿no? yo creo que cuando se dice hegemonía cuando se habla de hegemonía está la periferia es obvio ¿no? que hay alguien que controla el poder pero luego están los otros grupos yo lo veo esto como una evidencia cuando dices hegemonía hay una periferia hay los márgenes que están ahí y están empujando también yo creo que estamos muy bien situados también aquí para conocer y saber que el movimiento hoy es plural evidentemente porque al final el lugar los lugares de enunciación son múltiples el colectivo LGTB pues pondrá el centro será otro las mujeres tal las mujeres rurales el centro será otro eso lo sabemos pero esto no quita que hay un colectivo que controla más el poder que decide cuáles son las estrategias más las que hay que llevar a cabo eso yo creo que también es una cosa que hay que reconocer Jan yo quiero preguntarte ¿hasta dónde la pedagogía? porque volviendo a lo de afroféminas y bueno yo yo soy feminista antirracista es como me identifico y a lo mejor de entrada tampoco se me ve muy y digo tengo pedagogía porque desde los 20 años mis compañeras feministas pero hay unas feministas que no lo ven así y en afroféminas no se ve así porque están cansadas ¿hasta dónde la pedagogía? sí yo creo que sí entiendo que es difícil que la gente se cansa de explicar las mismas cosas todos los días yo creo que igual podemos diferenciar los espacios donde vamos a hacer pedagogía igual no sé más en la calle en el parque no sé pero en entornos donde se supone que esta gente sabe más de teoría feminista sabe más sobre desigualdad sobre opresiones sobre privilegios yo creo que ahí igual ya hay que enfadarse y no para eso pero sí que la pedagogía yo de momento sigue animando a que intentemos explicar porque los contextos son muy diferentes hay gente como que muy alejada y yo creo que hay que ver las situaciones de cada grupo cada persona donde está por ejemplo el caso que comentaba antes de la directora del Berichegune evidentemente con ella no hago pedagogía le voy a la yugular eso que no se grave entonces esto de intentar jugar entre dónde y cuándo hacemos y dónde no pues nos enfadamos directamente y decimos mira contigo no me hablo más por salud mental sí yo por ejemplo se lo tengo muy claro hay personas con las que directamente no discuto o sea le doy la razón directamente porque hay personas que ya ves un poco la actitud que tiene de no tolerancia o sea yo tengo mi posición y no voy a escucharte ni siquiera entonces ahí es gastar la energía pero hay actitudes hay otras personas con las que yo creo que depende también de la actitud con la que te venga y de la predisposición que tenga también para escuchar y para bueno que tengamos al final mutuamente de escucharnos mutuamente yo creo que ahí sí que hay que hacer unos esfuerzos y también desde dentro por ejemplo ahora con todo el tema del feminismo antirracista se han sumado muchas mujeres musulmanas que están escribiendo autoras libros referentes y a mí pues me gustaría verlas incluidas también como referentes cuando se dice el premio Nobel de matemáticas pues que ha salido ayer mismo una mujer noruega creo pero y dónde está la mujer iraní que también ha tenido el mismo premio y que no se da la misma difusión pues todas estas cuestiones cuando utilizamos referentes de mujeres de pues del mundo ¿no? de referentes que han aportado al feminismo y solamente ves a mujeres blancas o sea vuelvo a decir lo mismo ¿no? o de otro o sea de orígenes así pues que tienen están en una posición de poder en el mundo pues ahí yo también me suelo enfadar y dónde están las referentes de mujeres racializadas pues ahí yo creo que tenemos que llamar la atención a Pai a Rachel León bueno soy Inara y bueno quería comentar por ejemplo que una cosa que muchas veces se olvida es el tema pues o que las pues o que tanto los privilegios como las opresiones que son múltiples y que normalmente pues o sí que vemos fácilmente las opresiones que sufrimos pero los pues o los privilegios que tenemos normalmente que hasta el mundo tenemos una ceguera bastante grande en general nos pasa pues o a las personas autóctonas blancas pues o que no no vemos el tema de la raza también ocurre pues o a las personas cisexuales que no ven el tema pues o del del cisexismo las personas pues o que pues o que no tienen diversidad funcional respecto a la que la tiene las personas heterosexuales frente a las bisexuales y y lesbianas y pues o que muchas veces pues o desde ese o sea desde el privilegio o sea muchas veces o sea esta no se ve se olvida y además muchas veces no solo se olvida sino que cuando se se señala que existe ese ese privilegio que existe esa opresión a veces como habéis comentado o se le o se le minimiza no eso eso no tiene no tiene importancia o bueno o eso después en segundo lugar o tercero o cuarto o etcétera a ver y otras veces incluso se se reacciona con pues con hostilidad y luego o sea también relacionado con este tema pues o que pues o de todas las noticias falsas todos los rumores que circulan que por ejemplo pues o que cosas que hayas por ejemplo sobre el tipo de personas que te lo piensas dos veces antes de creerlo ya por ejemplo cuando son sobre pues o sobre esas musulmanas ya automáticamente hay mucha gente que automáticamente ya los o sea lo cree y lo difunde no que si no sé quién ha recibido un cheque de dos mil euros del gobierno vasco que no sé qué que si lo otro o sea o también ocurre pues o igual con el tema también de la raza pues también por el tema por ejemplo de las mujeres transexuales en algún medio de comunicación de derechas sale alguna una audiencia totalmente distorsionada y ya pues o saltan pues o eso pues feministas cisexuales que pues o ya criticando a esas mujeres transexuales como si pretendiéramos romper el feminismo o cuando sale de este pues o a fin y al cabo pues o por ejemplo bueno lo que ha comentado antes sabes lo que ha comentado antes de que el feminismo o sea no existe un solo movimiento feminista no existe un solo feminismo es cierto pero sí que se puede hablar de o sea toda la cantidad de mujeres bueno y también hombres que salieron a la calle cuando para condenar el tema del juicio de la manada la impunidad que han tenido luego posteriormente con el tema de las jornaleras marroquíes en Huelva sí hubo gente que salió muchas feministas salieron pero una porción inmensamente o sea muchísimo menor y que ocurre pues o con muchos otros temas pues o que y que hay que estar pues o continuamente recordándonos hay que hacer pues o a veces pedagogía o otra vez alterar la yugular o por ejemplo pues o como el tema de afroféminas cuando o sea cuando lo leí me dio pena el tema pues o de que no se sumarán pero realmente o sea lo que realmente da pena no es el hecho que no se sumen sino que haya motivos para que no se sientan pues o incluidas y y que la única forma que tengan bueno una de las formas que tengan para denunciarlo sea pues o de no sumarse bueno más allá de eso buenas tardes agradeceros la lección de humanidad que nos estáis dando ante todo y bueno yo solo quería aportar que aparte de feminismo racismo y demás lo primero es el respeto el respeto empieza por cada uno y a partir de ahí lo vamos abarcando creo que es lo más importante para poder convivir dentro de la diversidad cultural que tenemos hoy en día no solo en Gasteiz sino a todos los niveles quiero pues bueno señalar el matiz de Gora Gasteiz hace unos años con el cual pues entre todos fuimos capaces de sacar a un alcalde racista de nuestras instituciones de lo cual me alegro de haber podido colaborar con mi pequeño granito de arena por ejemplo con los micro relatos que se escribieron pues aparte de las muchas cosas que se hicieron aquellos días y me gustaría que eso se volviera a recuperar a recuperar a nivel por ejemplo de colegios yo bueno hay colegios importantes dentro de esta ciudad pues en los que hay mucha segregación escolar que sabemos que hay incluso hasta 16 nacionalidades y sabemos lo que sufren a cuenta pues bueno de que mucha gente pues es racista en esta ciudad por desgracia entonces bueno creo que sería importante no solo la charla que estáis dando hoy sino bueno abarcarla en un abanico más amplio y bueno y llamar también eso desde los niños que sabemos que se hace en las escuelas pero y en las cicástolas pero creo que bueno que sería importante visibilizarlo un poquito más y quizás bueno pues ojalá la manifestación del 21 tenga repercusión pero creo que se le ha dado muy poca visibilidad conforme a lo que se hizo con Goragasteiz entonces sí que me gustaría señalarlo que bueno a nivel de redes sociales estamos jota que en ello pero bueno agradeceros lo bien que habláis lo bien que lo hacéis y que eso que no sois las únicas y que se os vea bien conforme un placer muchas gracias yo quería no puedo desaprovechar la oportunidad porque no sé si conoces la estrategia antirrumores pero bueno que es un mecanismo muy humilde porque tampoco va no es fina lluvia como solemos decir algo de sirimiria a ver si va calando poquito a poco pero bueno que está en Vitoria está en en otros muchos lugares y bueno que trata precisamente de de poder ofrecer herramientas a todos los vecinos y a todas las vecinas para desmontar luchar o cómo cómo actuar a veces cuando de repente una persona enfrente te suelta una barbaridad ¿no? y y cómo puedes jugar ahí ¿no? la de la yugular es una y yo diré que que soy súper mala gente antirrumores porque soy de yugular pero 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 yendo antirrumores y conociendo el trabajo que hace mucha gente de antirrumores he visto que que hay otras maneras también que a veces pues pueden resultar ¿no? yo no renuncio a la pedagogía como como actividad política transformadora ¿no? creo que que hay que seguir dándole y bueno son pequeñas actuaciones como estas también ¿no? que estén ahí más allá de de saber siempre que 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 hay algo que va más allá del individuo que para mí estamos hablando de una cuestión estructural que tiene que ver con la desigualdad ya sé que soy muy pesada con esto pero es que creo que es el puntal ¿no? de de todas estas cuestiones ¿no? y ahí entra entran muchas muchas herramientas más ¿no? algunas de de muchas de las cuales pasan obviamente por el voto político pero hay vecinas que no lo tienen ¿no? entonces desde ahí conozco la campaña y la comparto totalmente porque creo que es que somos cada cual cada uno desde nosotros mismos con el respeto nos podemos equivocar ¿de acuerdo? pero somos cada uno los que tenemos que empezar y bueno yo empecé hace tiempo ya pero reconozco que es que es una labor personal personal desde el respeto agradeceros a las tres las aportaciones que estabais viendo igual habéis comentado